¡Festín! Creo que Festín se ha instaurado como un espectáculo para los niños durante vacaciones de invierno. Nosotros ya no hacemos pegatinas en las calles, hacemos muy poca publicidad, porque la gente ya sabe que en las semanas de vacaciones de invierno, escolar, está Festín. Así que, felices porque fue un encuentro lleno de gente, complicaciones porque las salas son chicas, estuvimos en dos salas, la Sala Andes y la Sala Trasero, pero esperamos que con la integrancia abarquemos más gente. Pero espero que es positiva la experiencia. Me pareció muy buena porque fue creativa y es muy bueno que estén estas cosas acá en Concepción porque estimulan más a los niños. Muy buena. La verdad es que estamos súper conformes con el resultado del Festín. Este año tuvimos un público alrededor de 2.000 personas en los 8 días que duró y la verdad es que la gente está súper contenta con la calidad de las obras, con la calidad del espectáculo y los niños principalmente que disfrutaron harto del festival. Así que súper contentos con esta iniciativa, esperamos poder repetirla el próximo año y contar con más apoyo de más instituciones locales. Cumplieron con la expectativa tanto de los niños como de los adultos porque este año elegimos obras bastante familiares, más que para niños. Pese a que tuvimos tres títeres, también tuvimos espectáculos que eran más familiares. De hecho los papás serían muy contentos de los espectáculos. Así que hay que salir allá porque el Festín es un encuentro de teatro familiar en realidad. ¡Gracias!